Fa no me es que llora, amor la meua mujer, nunca se ha de manar un prodigio desquerido que fan ver todo el mundo. Mira la Mare Vicente, si ese es lo que de tu conté, tornala a la vida. Creo que esta presencia de así va a culminar el momento, que la servirá de reforcer lo que ha pasado en las creencias. Y vosatres, ser maligna, me echao lo que te pare de, a obrar permís de las manos de este pobre ser del Seu. Pues que de, la clau motorga en el Seu, no. He de fer que la feca brote, tenga el premio que es merez. Alzad del teu som, mi Sara. Con Iseu som, no. Con sé, que vuestra casa se troba, en un yo humilde sen, que me montelibete escriba. Es deberes, así es. Pues, torneo puse la casa, que el milagre ya está feo. ¿Estás viva? ¡Qué gusto! No entiendes, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos así tantas? Anem, anem cap a casa, que después te lo contaré. Pero ahora, tinc paciencia, que los dubtes te aclariré. Porque me ha dicho que estoy viva. Porque viva estás, mujer. Pero abans, donarles las gracias al padre Vicente Ferrer, que te ha tornado a este mundo. Pues ya no estaba en él. Pues así no me lo demané a mi marido. Debo de ser una cosa gran y cierta. Allo que me ha venido. ¡Gracias vos, dones sincera! Pero, alza't, no digues más. Has sigut la fe del teu bon marido, la que te ha salvat, germana, ves. Has sigut Déu. Y no yo, que del somni eterno ha tret. ¡Germans, todos! ¡Germans, todos! ¡Sinestimable! ¡Salmantins, que éreu judeus! ¡Vui, haureu vist els dos produtxos! ¡Qué ha volgut que vereu Déu! ¡Es creus de la salvació! ¡Ja brinquen en el present!